Me gustaría tomar el concepto de autodenuncia que se hizo muy conocido esta semana a raíz de la secuencia, ¿no? Donde el presidente de la República caminaba por la playa de Cachagua sin mascarilla y se acerca a un grupo de personas, viola el distanciamiento social, se toma unas fotografías. El concepto de la autodenuncia, luego el presidente lo pone en práctica respecto de esta transgresión a la norma sanitaria. Pero sería importante también que lo pusiera en práctica para los errores políticos que ha convertido a su gobierno quizás en una de las administraciones más deficientes del último tiempo en materia política en nuestro país. Sería importante que autodenunciara su incapacidad de generar ideas de cambio, de controlar la agenda, de entregarle un relato al país luego del 18 de octubre. Es importante la autodenuncia porque habla de la baja de soberbia, de la ausencia de arrogancia y del realismo y el pragmatismo que necesita cualquier estadista para llevar adelante una buena gestión en materia de eficiencia. En todo caso, la imagen del presidente caminando sin mascarilla en la playa se hace más grave cuando se trata del mismo día en que la región metropolitana vuelve a fase 2. Es decir, se toma uno de los giros más bruscos y un retroceso importante para 8 millones de personas en materia sanitaria. Uno se tiende a preguntar, ¿el presidente no sabía el nivel de gravedad en la cual estaba el país y sobre todo la zona central en materia de la pandemia que se da el lujo de olvidar la mascarilla? Porque el solo olvido de la mascarilla no constituye por sí mismo una situación grave, pero si uno lo une a la decisión que toma el Ministerio de Salud de poner a la región metropolitana en fase 2, deja al presidente en una suerte de obsay, como una figura que está absolutamente ausente o absolutamente distanciada de la real magnitud de esta tragedia sanitaria a nivel país. Y eso sí que debe ser autodenunciado, presidente Sebastián Piñera. Al mismo tiempo, esperamos y valoramos que esta decisión del Ministerio de Salud, que es absolutamente oportuna, pertinente, con todos los costos que tiene, genere un control de las cifras en un mediano plazo que dé tiempo a que el país reciba las primeras doces de la vacuna Pfizer y BioNTech, que deberían llegar al país dentro de los próximos días. De hecho, ayer ya hubo un anuncio súper importante en Estados Unidos respecto del último paso que le faltaba a la vacuna en materia de aprobación de la FDA. Así que también nos gustaría autodenunciar que se vienen tiempos, esperemos mejores, ¿no?, en materia de inoculación, si es que el país recibe y gestiona y con eficiencia entrega el proceso logístico para la distribución de vacunas en un mediano plazo. Bienvenidos a Pauta Libre. Bien, este día jueves toda la región metropolitana retrocedió a fase 2. El plan Paso a Paso se hace sentir aquí en el centro del país. Con esta medida que ha prohibido los viajes interregionales, además, por supuesto, la salida a los fines de semana, una medida adoptada solo semanas antes de las fiestas de fin de año, fechas en que gran cantidad de personas intentan concretar reuniones familiares que lo más posible es que no se puedan realizar. Según datos entregados por el Ministerio, en el último informe son 10 las regiones que han aumentado peligrosamente sus casos por COVID-19. Para conversar sobre este tema, sobre el proceso de vacunación y lo que se viene en materia sanitaria, estamos con quien fuera subsecretaria de Salud y actual asesora de la OMS, Janet Dega. Y además, ¿en qué olla de grillo se transformó el Frente Amplio? Se lo vamos a preguntar al señor Giorgio Jackson, que coqueteaba esta semana con el Partido Comunista a través de una entrevista en el diario La Tercera. Vamos a hablar de eso, de sus vínculos con el PC, las primarias, los escaños reservados, las polémicas con la exconsertación y más. Giorgio Jackson conversa con nuestro panel aquí en Pauta Libre. Buenos días, ¿cómo están? Un día muy caluroso, hoy día una máxima de 30 grados aquí en la región metropolitana, así que esperemos que estén disfrutando en la medida de lo posible de este domingo en cuarentena. Saludo a Mónica González. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, con calor, con calor, pero bueno, está bien, es parte del verano. Mirna Schindler. Muy bien, también. Y también estamos con Alejandra Matos. Hola. Pauta Libre. ¿Yo? Ah, vamos pues. A ver, yo estoy esperando que, lo digo con pica, que la gente que fue a ver el eclipse de... Cara de pica. Cara de pica, sí. Qué rabia que no pude ir. Hay gente que está cercana mía y que está allá. Y como estoy picada, les digo que parece que va a llover. Y parece que va a haber algunas nubes, ojalá que no sea así. Qué miedo, la pina picada. No, pero a mí, no, 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 al contrario. Qué rico que los que pudieron salir, salieron. Pero todo esto ocurre en medio de un momento también difícil para las familias, particularmente en la región metropolitana. Yo creo que el retorno a fase 2 fue un balde de agua fría. Yo creo que probablemente no quedó del todo clara la comunicación del gobierno, ¿no es cierto?, para de un momento a otro, al menos somos algunos sorprendidos, ¿no?, que de pronto tuvimos que retroceder a esta etapa que tiene implicancias, por supuesto. Y sobre todo porque tenemos una cuarentena los fines de semana. ¿Esto tiene implicancias en lo económico? Absolutamente. Pero también, y quiero destacar particularmente lo que afecta a las pymes, que son por lejos, ¿no es cierto?, las pequeñas y medianas empresas las que más han sufrido los efectos de la pandemia, asfixiadas. Me ha tocado conocer particularmente la realidad de estas empresas familiares, ¿no?, que han tenido terribles dificultades. Pero no podemos olvidar que todo esto ocurre en un momento no solo de Chile, por supuesto, sino también del resto del mundo y particularmente Europa, donde el avance de la segunda ola está haciendo estragos. Esta semana la presentación que hace la canciller Angela Merkel en un tono de gran conmoción cuando ella dice, perdonen, perdonen, porque no vamos a poder abrir probablemente los negocios de Navidad, una tradición en Alemania, pero esto que sirva para que nuestros abuelos puedan pasar una segunda Navidad. No solo esta, sino una segunda. Y aquí entonces viene lo que esto significa, ¿no?, que es como, y por qué partía con lo del eclipse, porque siento que el eclipse del año pasado, fíjense ustedes, ¿no?, el eclipse terminó con un año eclipsado, ¿no?, un año donde se eclipsaron muchas cosas. Unos dirán para bien, otros dirán para mal, pero... Empezando por el gobierno. Pero claro, y terminamos este año con un año que también está eclipsado, yo diría, de incertezas, ¿no?, con un presidente que tiene un 7% de aprobación, y eso es malo, eso es muy malo, no solo para el presidente, es muy malo porque entonces la máxima autoridad del país no goza de la popularidad necesaria para que su gestión, entre otras, la gestión de la pandemia, sea seguida y sea obedecida. Fíjense ustedes que ayer se cursaron cualquier cantidad de partes, por lo menos, miren, lo que tengo, 329 detenidos por infracción sanitaria, 600 denuncias por fiestas clandestinas, lo que también nos hace pensar si las medidas de cuarentena hoy día funcionan con una población a nivel nacional que está agotada. Pero también, en el marco de lo que estamos viviendo, tenemos que hacernos cargo de lo que se viene, y por eso digo, se vienen tiempos difíciles, no podemos desconocerlo en materia económica, se vienen tiempos difíciles también, hay dos millones de personas que ya sacaron todos sus ahorros previsionales, hay otro porcentaje que está sacando ahora su segundo retiro, fíjense ustedes que la Subsecretaría de Previsión Social calcula que del segundo retiro, casi el 40% de los pensionados se quedarán sin ahorro para sus pensiones. Y aquí la pregunta, ¿cuánto cuesta la paz social? Y lo digo porque la semana leía varias economistas, entre ellos Rolf Lüders, que fue economista y fue ministro de Pinochet, que hablaba de sus cuestionamientos respecto de cuánto gastar, de que si las tasas hoy día están bajas para seguir endeudándose como Estado, de que eso es una situación que podría efectivamente llevarnos a un camino equivocado, dice él. Le responden otros, hay distintos economistas también en la centro izquierda que plantean que aquí el gobierno se tiene que poner con más plata, y hoy día el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, vuelve a hablar de un IFE que va a ser más dinámico y flexible, un ingreso familiar de emergencia, pero alcanza, basta, cuando la gente ya se quede sin su segundo retiro, ¿habrá un tercero acaso? Pero él dice, ojalá que no, ojalá que lo que está en el TC realmente, no es cierto, prospere para que no haya otro retiro. Entonces, la situación es difícil y yo creo que, no quiero ser, a ver cómo decirte, no quiero generar pesimismo, pero quiero que hablemos con realismo, ¿para qué? Para que aunemos voluntades, digo yo, desde mi rincón humilde, para que efectivamente podamos pasar un 2021 menos fuerte y menos agobiante como fue en 2020. Mira, yo cortito voy con la Ale, pero voy a ser súper breve. Yo creo que el gobierno tiene que aprender a leer las señales que ya son brutalmente, y llegan a ser groseras, de lo evidente. O sea, luego el plebiscito 80-20, ahora la encuesta a criterias 7 puntos. O sea, ¿cómo explicarle a este gobierno la sintonía en la que está la gran mayoría de la gente? Si ese es el punto, no quiere ver los números. Pero, insisten que hay una polarización. Señores, en la moneda, este país no está polarizado. La polarización es un concepto absolutamente partidista y político. La mayoría del país está alineado en una misma dirección, que tiene que ver con un cambio constitucional, que tiene que ver con derechos universales, que tiene que ver con medir la magnitud de esta pandemia, que es la peor que hemos pasado en un siglo, porque esto es lo más parecido a una tercera guerra mundial, y no estoy haciendo con esto hablar de nada, lo dicen los principales editorialistas norteamericanos. Esto es una guerra mundial, lo que pasa es que es una guerra convencional. Pero es como si estuviéramos viviendo entre el año 40 y el año 44. Estados Unidos tiene más muertos que la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en un solo día esta semana, Estados Unidos tuvo más muertos que durante los atentados del 11 de septiembre, más de 3.000. Entonces, si todavía estamos como mendigos, contando chaucha a chaucha, cuánto vamos soltando la billetera fiscal, quiere decir que no hemos entendido absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que aquí, y cuando yo decía la autodenuncia, es importante que el presidente no solamente se autodenuncie por no usar mascarilla, sino que también por ser ciego, sordo y mudo, como Shakira, para escuchar y entender lo que el país le está diciendo, lo que las urnas le están diciendo. Y eso tiene que llevar a que haga cambios en su equipo, que a lo mejor no escuche tanto aquellos asesores que han estado en una dirección distinta, que son una minoría, porque hoy día la línea de la roulette es una minoría en el país. Entonces, si el presidente no logra, con la inteligencia que tiene, me imagino, y con su experiencia política, a esta altura, aunque sea en el último año, nunca es tarde, señor Piñera, visualizar efectivamente y decodificar a la sociedad chilena, la verdad es que este gobierno está perdido, se acabó hace rato. O sea, o efectivamente enmienda el rumbo, o la realidad se va a seguir tropezando con la propia realidad, porque el proyecto Giles, el proyecto del 10%, fue el gobierno estrellándose contra un muro de contención. O sea, ¿cómo puedes explicar tú que durante nueve meses le hicieran la guerra al giro del 10% diciendo que era la peor política pública y al final tuvieron que mandar un proyecto de giro? Eso te demuestra a ti que durante ocho meses estuvieron perdidos, absolutamente perdidos en la estratosfera. Alejandra. Sí, yo quiero aprovechar este momento para tomar un punto que mencionaba Mirna del eclipse. La región del Bío Bío, la región de la Araucanía, ambas regiones están con cifras críticas. Nos pasamos todo el año apoyando la causa mapuche, al pueblo mapuche, y cuando viene un eclipse salen desbandadas la gente a verlo sin escuchar los mensajes que vienen de esa región, que vienen pidiendo hace rato que no fueran a ver el eclipse. Incluso los comerciantes, incluso la gente que se beneficia del turismo, porque saben que por un día de presencia de todas estas personas apelotonándose en las calles, en los restaurantes, donde estén, digamos, van a aumentar aún más cifras que ya son críticas, camas que no tienen y no escuchamos, no escuchó la autoridad, que aquí en este mismo canal el ministro Santelice aseguró que se habían tomado, el ex ministro, perdón, aseguró que se habían tomado todas las medidas que había acordado en sanitario y parece que no fue así. Y lamentablemente la gente ya está allá y cuando se desaten los contagios que se demoran un tiempo y las muertes por estas aglomeraciones ya va a ser tarde, la gente ya va a estar en Santiago los que fueron, si se contagiaron allá van a subirse a buses que son lugares de contagio o se van a venir en avión, el aeropuerto sigue abierto. Entonces yo creo que también hay que tomar en cuenta, como decía la canciller Merkel, que probablemente todo el mundo está cansado, está agotado, es verano, todo lo que quieran, pero el virus sigue presente, no ha desaparecido, no se va con el calor, el calor da la sensación de que el virus no está, el virus, el COVID no es un virus respiratorio, es un virus que afecta las vías respiratorias, pero también afecta todo el cuerpo y todos los órganos y por lo tanto no es un resfrío como uno pueda creer que con el calorcito uno sale al calorcito y se va. Efectivamente es mejor estar en un área ventilada que en un área cerrada, pero las medidas tienen que hacerse cargo de cómo se contagia el virus. El virus se contagia fundamentalmente en lugares cerrados, por ejemplo, transporte, aviones, lugares de trabajo. Es inconcebible que el gobierno esté autorizando los permisos colectivos. ¿Qué significa permisos colectivos? Que todos los trabajadores de la minería, por ejemplo, van a poder seguir viajando desde zonas con altos contagios al norte, son bombas de tiempo. Los mineros que han muerto por contagio de COVID normalmente no se cuentan en la región donde fallecieron o donde estaban trabajando, porque son trasladados a otras regiones y se cuentan en otro lugar. Pero son focos las faenas mineras, todos los lugares de trabajo, las oficinas, el retail, que aunque mande las cosas por correo, tiene a sus trabajadores en bodegas ordenando y distribuyendo los pedidos. Entonces yo creo que es importante hacerse cargo de que el virus no respeta fines de semana ni días de semana, no hace esas distinciones. El virus no hace distinción de si se trata de un eclipse, año nuevo o navidad. El virus se contagia de persona a persona y si estás en un lugar cerrado, aunque estés con distancia social, aunque estés con mascarilla, si estás en un lugar cerrado por demasiado tiempo, la posibilidad de contagio aumenta. Mónica González. Bueno, es evidente que estamos en un momento muy complejo, ¿no? Complejo para las familias chilenas, pero no solo las familias chilenas, para las familias en el mundo. No puedo dejar de estremecerme con las cifras que hay de Estados Unidos. En Italia, en Francia, en Gran Bretaña. Y mientras todo esto pasa, viene la locura de millones por la vacuna, ¿no? Y las amenazas y los avisos de que va a haber banda organizada, crimen organizado que va a robar y secuestrar vacunas. Las dosis. Bueno, yo quiero decir que en Chile tenemos 21.157 muertos de acuerdo al reporte de ayer. Eso es mucho más que todo el balance de la dictadura. Lo que sigue son muertos por corazón, son 7.000 y tanto. Eso es una cifra enorme. Por lo tanto, lejos de pensar que este año es un año... Yo no lo llamo eclipse, lo llamo un año que va a quedar en la historia asiaga. Un año trágico. Y nadie dice, nadie puede decirnos que el año que viene, en 2022... 2021, perdón. Va a ser mejor. Por lo tanto, lo que yo creo es que si hablamos de retiros, estamos hablando de gente que tiene plata en la AFP. Sí, 4 millones de personas se van a quedar sin un 20 después de este segundo retiro. Pero a mí me interesa mucho más aquellos más vulnerables, aquellos que no tienen dinero, que son informales y que necesitan un giante, una inyección a la vena para poder vivir. Quiero decirles que las proyecciones del Ministerio de Educación dicen que hay 260.000 niños que van a estar fuera del sistema escolar. Porque, si ustedes se fijaron, en la televisión mostraban las filas, enormes filas. Yo no sé si somos insensibles o qué, ¿no? Pero cuando ves esas enormes filas de gente en el calor, sin distancia social, frente a la AFP, ¿por qué? Es que no tengo internet. No sé hacerlo. Por el teléfono imposible. Y además ya no tengo plata en el teléfono. Bueno, el no tengo plata en el teléfono fue muy relevante. Entonces, lo que vimos en estas filas de gente que no sabe cuánto tiene, si tiene algún poquitito que puede sacar, y que se arriesga, es porque estamos frente a una miseria dura. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto. Esta semana, respecto al 10%, es que va en la línea de lo que tú estás diciendo. Yo tengo un programa de radio, tú sabes, en el mismo conglomerado de la Mirna. Hicimos mucho el tema del 10% para saber un poco en qué se iba a gastar. De hecho, hay un estudio del Instituto de Igualdad que habla en qué se gastó el primer 10%, que dice que básicamente fue alimentación y vivienda. Esos son los dos principales ítems. Y deudas. O sea, los plasmas deben aparecer mucho más abajo, los iPhones y todas esas cosas. ¿Cómo dijo cierta subsecretaria? La ministra. La ministra del Trabajo. Claro. Pero yo abrí las líneas de la radio y quise escuchar. Le dije, ¿en qué va a gastar usted su 10%? Yo dije, me voy a encontrar precisamente con el pago de deudas. Yo asumí, ¿no? Probablemente con, no sé, algo para mi casa. Pero mucha gente, pero no una ni dos, decenas de personas, tratamientos odontológicos. No puedo comer. Ni voy a encontrar trabajo sin dientes. No puedo reír. No puedo encontrar trabajo. Entonces voy a cumplir mi sueño de cambiar mi dentadura o mejorar mi dentadura. Mucha gente. Dos. Comprar un nicho para enterrar a mis padres. Porque no tuve la posibilidad de enterrarlos. Tuve que pedir prestado un nicho. Y estoy contando historias reales, ¿ah? No estoy inventando nada. Tuve que pedir prestado un nicho y mi sueño es poder cambiar a mi padre para ponerlo junto a mi madre o que los dos descansen juntos o cambiar de lugar a un hijo en el cementerio porque no tengo dinero para pagar un lugar. O me lo sacaron. O me lo sacaron. Porque no me avisaron y no tuve cómo comprar la tumba. Te vuelvo a dar la palabra, pero son historias reales y no una ni dos. Son decenas. Bueno, yo quiero decir que esta fractura que se evidenció después del 18 de octubre entre una élite de la que nosotros también formamos parte y la vida real de la gente se sigue evidenciando. Porque nadie está preocupado de esos 260.000 niños. Nadie está preocupado de ir al encuentro, de contar, porque navegamos en la oscuridad, como lo he dicho, mil veces para saber dónde están esas mujeres que no pueden buscar trabajo porque cuidan a los padres, a los más viejos o a sus hijos fundamentalmente. ¿De qué vive esa gente? Entonces, eso es lo que necesitamos. Y mientras tanto, al lado de eso, hay un señor que se me dice que es víctima porque el Estado le debe cuatro millones de dólares por el espacio riesgo. Cuatro millones de dólares. ¿Perdón? ¿Cuántas municipalidades ofrecieron al gobierno lugares públicos para organizar ese hospital de campaña? ¿Por qué tenía que ser en ese centro de eventos que cuesta cuatro millones y que la Contraloría ha dicho que ese contrato es ilegal? que no reúne las condiciones. Yo quiero decirle que a mí me parece obsceno. Ese contrato no puede ser pagado. Si es ilegal, que responda el subsecretario que lo firmó, el señor Zúñiga. Que responda alguien. pero nosotros necesitamos hoy día urgente ayuda para las familias que están hoy día encerradas que no saben de qué van a vivir, cuyos hijos han abandonado el colegio y lo más seguro que el 21 no se van a integrar. No podemos tener una generación perdida. no podemos lamentarnos mañana. Es hoy cuando tenemos que actuar. Me autodenuncio, tengo que ir a comerciales. A la vuelta está con nosotros de Janet Dega. Gracias, Mora Pavich, por estar con nosotros en Pauta Libre y gracias también a nuestra primera entrevistada que fuera subsecretaria de Salud y hoy día es asesora, trabaja a distancia con los equipos de la OMS. Janet Dega, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a conversar con Mina Schindler, Mónica González y Alejandra Matus. Yo tengo varias preguntas pero no quiero partir yo en esta oportunidad. Mónica. Señora Janet, es un momento difícil como estábamos diciendo y el colegio médico ha jugado un gran rol en este tiempo. ¿Usted participa en el colegio médico? Participo en el colegio médico y voté también. Ah, porque están en elecciones. Estamos en elecciones hoy día el último día desde el jueves hasta hoy hemos estado en elecciones y hay dos listas una lista que es la lista A que dirige Iskia Sitches y la otra la lista B que lleva como candidato a presidente al doctor Renato Acuña. que es hijo de un ex presidente del colegio médico que fue presidente durante una época bien asiaga de este país. ¿Y cómo van las elecciones? Mire, fíjese que las elecciones han sido una sorpresa porque nunca históricamente ha habido tanta votación como ahora. ayer ya llevábamos 15.000 votos para que se haga una idea la vez pasada que fue el máximo histórico hubo 11.000 y la diferencia en este momento hay alrededor de 600 votos de diferencia en la lista A y la plataforma es bastante distinta. O sea que es muy poca la diferencia. Es muy poca la diferencia pero con muy alta participación y lo que probablemente ha ocurrido es que esta vez como nunca las personas del colegio médico se han involucrado y han ido a votar y básicamente porque lo que está en juego son dos visiones del rol del colegio médico. Bueno, lo que está en juego son las visiones. Hay una visión que es la visión del equipo de la doctora Sitches que básicamente dice el colegio médico tiene un rol que cumplir en la salud pública del país y la otra lista dice no, nosotros no podemos ser politizados nosotros necesitamos preocuparnos solo de los temas gremiales y este colegio sea politizado y esas son las dos visiones en juego y al respecto a mí lo único que me llama la atención es que claro ustedes eran muy jóvenes pero el año 1986 en abril del 1986 se creó el primer movimiento social que partió en un homenaje al doctor Bacareza en que estaba el presidente del colegio médico de esa época que era el doctor Juan Luis González a partir de ese movimiento que se llamó la asamblea de la civilidad en julio fue la primera marcha contra la dictadura y todo ese proceso culminó en el plebiscito perdón pero yo creo que en este momento estamos enfrentando un problema de defensa de la vida bastante duro ¿no? porque es defensa de la vida finalmente con 21 mil más de 21 mil muertos es defensa de la vida dígame hablando de espacios riesgos que me tiene un poco complicada me tiene molesta ¿no era posible requisarlo en periodos de emergencia? bueno todo es posible o habría podido arrendar otra cosa o ocupar todo es posible en periodos de emergencia la autoridad sanitaria tiene toda la autoridad para usar los establecimientos para efectivamente haber hecho algún arreglo en alguna como usted dijo en las municipalidades que ofrecieron estaban todas las posibilidades el espacio riesgo para los que no lo conocen es un espacio abierto una especie de galpón que no tiene más instalaciones como para instalar camas como se instalaron entonces realmente nos llama mucho la atención bueno primero que se ha usado uno puede decir de acuerdo se usa porque hay un grupo de personas que son los dueños que efectivamente quieren contribuir pero lo que nos hemos enterado ahora es que ese no es el caso entonces tenemos dos contratos que dicen lo mismo uno de ellos que ya el contralor dijo que no se puede pagar porque es ilegal y además una situación compleja con un subsecretario que en ese momento estaba que ya no está perdón la pregunta de la Mónica apunta y yo comparto con ella lo que dice o sea en un momento de que estamos viviendo quizás la crisis sanitaria más cruda a nivel planetario en 100 años así es 100 años esa es una estadística clara no es una opinión personal no puede el estado de Chile disponer de ciertos espacios aunque sean privados digamos pero de hecho pero de hecho perdón disculpe como se vio en otros países con hospitales de campaña instalados en lugares públicos así es bueno y además pues aquí nosotros el gobierno de hecho en la práctica tomó control de todas las camas y de la misma manera puede tomar control de espacios para efectivamente poner camas y no necesita pagar porque efectivamente por el hecho de que estamos en pandemia y el hecho que estamos en un momento de estado de excepción efectivamente todas esas medidas se pueden tomar o por ejemplo lo que se hizo regular los aranceles del cobro de los exámenes por ejemplo por ejemplo pero tenemos un espacio que es absolutamente libre de nada hemos visto conciertos exposición de auto exposiciones de las más diversas cosas pero si se trata de salvar vidas porque de eso estamos hablando yo lo pregunto porque estamos están todas las autoridades diciendo que vamos a en camino a un nuevo rebrote porque la primera ola nunca le hemos pasado ¿no? seamos claros nunca le hemos pasado entonces si vamos en camino a un aumento de los casos si nos están diciendo las cifras cifras duras que el nivel de ocupación de camas UCI a nivel nacional está en un nivel crítico no estamos preparados para un rebrote importante ¿qué vamos a hacer para impedir que se ocupe mal el dinero? ¿qué vamos a impedir para que las compras por trato directo no tengan estos ribetes de escándalo? bueno hay una gran responsabilidad de las autoridades porque efectivamente cuando uno está en cargos de autoridad tiene mucho poder y tiene poder para hacer cosas que son complejas por ejemplo el definir dónde van las personas que van a residencia sanitaria con un evidente conflicto de poder porque la persona que era básicamente quien las mandaba era dueño de una parte de la media cuadra del ministerio entonces ahora en la situación actual yo creo que es importante Mónica tener claro que la principal estrategia es cortar el contagio no es y no tenemos que caer el mismo error de preocuparnos solo de las camas y de los ventiladores y los ventiladores y tenemos un espacio porque las camas volvieron a reconvertirse por lo tanto aún hay un espacio importante de crecimiento con las camas existentes hay menos mortalidad porque sabemos tratar mejor los casos y porque además ya los susceptibles mayores en general ya se enfermaron pero lo que no podemos dejar de hacer es la estrategia de testeo de trazabilidad y de aislamiento porque esa es la clave de poder cortar los contagios y como tú dices vamos en ascenso y vamos a seguir aumentando los casos sin duda Alejandra Matus Yo quiero acotar respecto del espacio riesgo que además nunca sirvió para tratar pacientes COVID porque no tenía ni la implementación ni personal para eso el espacio riesgo tenía camas de baja complejidad y la necesidad y la necesidad era camas de alta complejidad ahí hay una serie de negocios esto se vio como una oportunidad de negocio según el propio relato del gerente de espacio riesgo ellos fueron a decirle a la autoridad que sería bueno que usaran ese espacio obviamente viendo la posibilidad de superar su crisis económica los contratos para esas camas para digamos ahí hay una serie de cosas que se hicieron de alguna manera siguiendo el consejo del empresario y no el consejo de médico al principio el espacio riesgo no tenía ni pacientes tuvieron que ir al hospital por hospital a tratar de encontrar pacientes para llevar ahí porque no no la necesidad hospitalaria no estaba en concordancia con ese espacio que se habilitó así que el tema es tiene muchas implicancias y yo espero que se aclare completamente respecto de 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 Janet le quería preguntar más allá de esto que digamos que por supuesto son temas que hay que investigar respecto de las medidas la se ha celebrado que por fin cuando se dicta una cuarentena se dicte en toda la región metropolitana y no estas cuarentenas dinámicas que se hicieron en un primer momento pero llaman la atención estos criterios diferenciados de fin de semana y día de semana que se sigan estableciendo estos mecanismos burocráticos de pedir permisos que ya se demostró también la primera vez que se adoptaron estas medidas que son muy porosos que los trabajadores y trabajadoras tienden a ser llevados a lugares para trabajar sin las necesidades sin las medidas de seguridad por ejemplo los casinos las empresas de las faenas mineras las bodegas en fin ¿cómo se hace en otros países? ¿cuál sería su sugerencia respecto de las cuarentenas? el toque de queda por ejemplo hay medidas que uno no entiende desde el punto de vista sanitario que no son concordantes con lo que se hace en otros países y que parece más bien un mensaje para decir o poner la responsabilidad de la población trabaje de lunes a viernes y el fin de semana no se le ocurra tener un momento de relajo bueno primero yo creo que en la cuarentena aunque sea solo el fin de semana es una medida acertada para el momento actual sin duda ¿por qué? porque todas las medidas que disminuyen la movilidad de las personas son medidas que disminuyen la circulación del virus porque el virus no anda suelto el virus se transmite persona a persona o sea hay un vector humano hay un vector humano habiendo dicho lo anterior yo diría que más bien el tema es un poquito más de fondo en el sentido de que aquí la comunicación de riesgo no ha estado a la altura entonces hay cosas que no entendemos por un lado vemos a la canciller Merkel que básicamente dice vamos a tener que cuarentenarnos y lo sentimos mucho por otro lado tenemos estas cuarentenas que uno celebra pero entiende poco efectivamente porque en la semana en el fondo la gente se sigue moviendo de la misma manera ahora independiente de eso y quiero aprovechar la oportunidad si usa mascarilla si se lava las manos si mantiene la distancia como estamos en este momento y si trata de estar al aire libre las posibilidades de contagio disminuyen tremendamente entonces Alejandra yo creo que si tu me preguntas a mi yo pienso que es una buena medida no estoy segura si la población en este momento es capaz de sostener una medida de cuarentena total de manera de todos los días por el cansancio que significa y por todo lo que estamos todos tan complicados Janet pero tu perdón puedo hacer la sí por favor sí hay bastante estudio ya lo han lo han acogido también la CDC de que el virus se contagia principalmente en espacios cerrados así es y en espacios cerrados por los aerosoles puedes tener distancia social puedes tener incluso mascarilla pero los aerosoles después de un tiempo igual contagian a personas a mayor distancia digamos porque no es un contagio cara a cara sino que es un contagio con las partículas que quedan suspendidas en el aire y que tienen mayor alcance y esto por supuesto que es evidente en el transporte y en los lugares de trabajo es comprensible como el cansancio sobre todo con un gobierno que no ha tomado las medidas de apoyo económico y social pero vuelvo a insistir ¿qué sentido tiene tomar una medida adecuada el fin de semana cuando la gente de por sí está en sus casas y no tomarlas en los lugares donde hay mayor probabilidad de contagio que son en el transporte y en los lugares de trabajo? Bueno yo concuerdo Alejandra yo concuerdo con eso creo que efectivamente las medidas si uno las toma primero las tiene que tomar en el caso de la región metropolitana lo cual es bueno como un todo y en segundo lugar efectivamente si uno quiere cortar la cadena de transmisión es mejor cuarentenar completo cerrar por una semana dos semanas diez días etcétera y con eso sí que disminuye inmediatamente yo ahí perdón es que ahí yo hago un punto con Alejandra yo creo que hay dos temas ahí que no tienen que ver con lo sanitario sino con lo cultural y con lo económico y que son variables que discúlpenme a lo mejor nosotros por la formación y por defecto defendemos la vida pero tampoco podemos ser ciegos ante otros factores que son importantes digamos y culturalmente es muy difícil volver a una cuarentena total o sea es muy cansador psicológicamente yo leía esta semana un artículo que venía en el Mercurio que era muy interesante respecto de las consecuencias psiquiátricas de todo esto o sea una cuarentena primero la cuarentena es una medida muy medieval convengamos que es efectiva pero es muy medieval y en segundo lugar es muy difícil aplicarla sin tener ningún tipo de externalidad negativa en materia de la integración psicológica y física de las personas después de 8 9 10 meses y bueno y está la variable económica sin duda pero tú hacías un entonces yo creo que el gobierno toma esa decisión de encuarentenar fines de semana y liberar la semana precisamente para ir tratando de compensar lo que es el cuidado de la salud con la variable comercial económica psiquiátrica y cultural entendiendo la salud mental la salud mental la salud mental también hay se toman medidas para salud mental por ejemplo la autorización a salir de tu casa a dar una vuelta que no es contraria a las medidas sanitarias no no lo que lo que lo que lo que pasa es que por eso se llama esto una sindemia porque es una pandemia que tiene numerosos factores y no se controla solo con medidas sanitarias hay que tomar medidas económicas radicales que ya habíamos hablado hace un momento pero tú no puedes si el objetivo es controlar las cadenas de contagios tienes a toda la población circulando toda la semana y la y la en cuarentena entonces si el tema tuyo el tema como autoridad es que hay hay incapacidad de tomar una medida en el momento que hay que tomarla entonces no la tomes no la tomes tampoco el fin de semana porque da una sensación de falsa seguridad Alejandra es que ahí está el punto pero déjame terminar hay una sensación de falsa seguridad porque como decía Janet no hay comunicación de riesgo de riesgo ese es el punto cuando tú estás comunicando que que no importa que salgamos que vayamos a trabajar que la persona que vive en Puente Alto se puede trasladar todos esos kilómetros y todas esas horas para ir a trabajar a la casa de su patrona en Lovanechea y no tiene riesgo de contagio le estás mintiendo es que ahí quería llegar porque si tiene alta riesgo de contagio y da lo mismo que el fin de semana se queda en su casa es que ahí quería llegar hacia allá iba digamos o sea que efectivamente hay un tema psicológico hay un tema comercial que el gobierno tiene que eventualmente poner en la balanza a la hora de tomar una decisión de estas características pero hay un problema que volviendo al tema de Janet que el punto es que la comunicación de riesgo ha sido nefasta absolutamente confusa empezando por el presidente caminando por cachagua digamos que es la caricatura más burda de lo que no se debería hacer en materia de comunicación de riesgo ¿cuáles han sido los errores crees tú a la hora de construir una comunicación de riesgo que sea efectiva? o sea que la gente sepa que el autocuidado es la herramienta más eficiente para poder contener todo esto bueno aquí han habido errores desde el comienzo desde el comienzo porque efectivamente si tú miras la historia toda la gente de salud pública decíamos por favor por favor tengan cuidado cuando salieron los alcaldes cerraron los colegios ese había sido ese era el momento perfecto para cortar el contagio si se hubiera en ese momento hecho una cuarentena total probablemente no estaríamos en la situación ok primer error segundo error cuando efectivamente empezaron con las cuarentenas dinámicas que fue un experimento con la idea de que nos íbamos a ir infectando todo tercer error el carnet el carnet de inmunidad de inmunidad cuando no había ninguna evidencia del carnet de inmunidad cuarto error me voy a ir a tomar un cafecito usted se puede ir a tomar un cafecito lo cual si uno le cree en un país que estamos acostumbrados a creerle a las autoridades de salud sobre todo en salud pública la gente lo cree y ahí empezó la cadena de cosas Janet quiero aprovechar naturalmente su calidad de asesora de la organización mundial de la salud y quiero entrar en las vacunas pero antes dos cositas que no quiero dejar pasar hay un reportaje hoy día muy interesante de la tercera que habla encierro en 42 metros cuadrados y que pone la realidad de la familia Torres que vive ocho personas con un baño entonces dicen sí encerrémonos pero que hacemos los que vivimos en esas condiciones lo pongo solo como elemento y otra cosa que no quiero dejar pasar porque en justicia me tocó en justicia periodística digo me tocó esta semana entrevistar al gerente general de espacio riesgo a Sergio Gutiérrez hoy en una entrevista que viene acá en diario financiero él parte señalando que efectivamente el 14 de marzo ellos se acercan al ministerio a través de la ley de lobby para ofrecer su servicio habla de varias cosas dice confiamos en la palabra avanzamos en los trabajos encomendados dice me siento violentado ¿por qué? porque nosotros hicimos tal cual lo que nos pidieron quisiéramos él dijo en la entrevista que tuvo con nosotros conmigo en Radio ADN que ellos habían cobrado prácticamente el costo y hoy día están con el agua al cuello fuimos niños y fuimos muy ingenuos entonces yo quiero saber porque una primera mirada naturalmente es pero ¿cómo puede haber cuatro millones de dólares no es cierto? como dice Mónica en esta pandemia grosero la pregunta es ¿cuánto de esto pudo haber sido una mala gestión del subsecretario Arturo Zúñiga? o sea bueno si usted me pregunta Mirna ¿cuál es la opinión de la gestión de la subsecretaría de redes asistenciales en el periodo previo yo diría que no es buena porque efectivamente primero los focos no estuvieron donde debían estar y segundo han empezado a salir todas estas cosas que son complejas o sea es complejo la decisión de efectivamente por sobre decidir lugares que pueden ser habilitados más rápido y más barato habilitar un espacio que además va a estar sujeto al escrutinio público esa es una mala decisión política es complejo utilizar residencias sanitarias que efectivamente tengan interés conflictos de interés claro y tercero toda autoridad sabe que cuando uno hace un contrato tiene que estar en condiciones de que ese contrato lo vise la Contraloría y lo dice la ciudadanía y la ciudadanía se arriesga a un sumario y a un juicio cuenta y la única manera que uno salva de eso es yéndose antes del sumario y ahí tenemos otro tema porque en estos momentos ¿quién va a ser responsable? por supuesto y eso es lo que quería saber básicamente porque también para entender y yo también entrevisté esta semana al Contralor General de la República que justamente dice que uno de los contratos es ilegal quiero pasar al tema Janet Caterina Ferrecho epidemióloga parte del comité COVID-19 dijo tres cosas esta semana que me parecen súper preocupantes dice obviamente que el virus está lejos de ser domesticado dijo que los hospitales ahora sí que pueden colapsar porque ya no es que vamos a las regiones porque allá nos están esperando ¿no es cierto? con camas disponibles cuento que es súper clave de aclarar y de precisar pero otra cosa que dijo que se contradice con lo señalado por el ministro París que las vacunas no van a llegar antes de abril o mayo que somos el pelo de la cola del mundo estaba leyendo un reportaje cómo se está repartiendo los países desarrollados y cómo África está viviendo una realidad o podría vivir una realidad que nueve de cada diez personas no puedan ser vacunadas entonces yo quiero saber cuál es la realidad de la vacuna hoy día para nosotros bueno esa pregunta es crucial porque eso es como cuando decíamos que no había que abrir todos los salubristas estamos diciendo por favor no levanten falsas expectativas con las vacunas nosotros para efectos de vacunas tenemos que pensar que el 2021 va a ser un año modo COVID ¿por qué? porque las vacunas claro van a llegar en enero yo esto lo dije en algún momento seguramente dosis para 25 mil individuos si es que llegan le quiero decir que solo el sector salud son más de 90 mil funcionarios va a salir en la televisión alguien vacunándose pero eso no tiene nada que ver con la realidad perdón disculpa pero entonces el ministro París no dijo la verdad porque él anunció que el 80% de la población lo dijo públicamente el 80% de la población chilena están tomadas las medidas para ser vacunadas y dijo que Pfizer confirmó que va a iniciar la próxima semana eso lo dijo en noviembre los trámites ya está casi autorizada en Estados Unidos la autorizaron entonces ¿no es verdad que va a ser vacunada el 80%? hay otra estadística porque lo que nosotros compramos ¿en qué periodo es la pregunta? yo tengo entendido ¿en qué tiempo? 80% en 2022 perdón compramos 4 millones de vacunas dos dosis por 16 millones de dólares quiero decir solamente para que lo tengamos en cuenta que Estados Unidos pagó anticipado claro por eso digo estamos en una realidad bastante desigual 1950 millones de dólares eso es lo que puso Trump sobre la mesa Donald Trump a Pfizer para comprar 100 millones de dosis entonces poniendo la pelota en el piso 1950 millones de dólares Janet poniendo la pelota en el piso ¿con qué plazo? ¿cuál es la... a ver lo que yo quiero entender es ¿podemos decir que vamos a tener vacunas en el primer... en el trimestre por ejemplo como se ha dicho o en el primer semestre? no 80% ya ¿cuánto? finales de año si tenemos suerte y si efectivamente las otras vacunas porque aquí hay varios temas las otras vacunas sirven hay varios temas primero la vacuna Pfizer es cara y es difícil tiene una logística muy compleja por la temperatura por la temperatura porque la ARN es muy inestable etcétera segundo las vacunas que siguen que es la vacuna del AstraZeneca AstraZeneca Oxford tiene tuvo unos resultados raros porque con media dosis y una dosis a los 21 días tiene 90 pero con dosis entera y con las dos dosis tiene 60 por lo tanto tiene 70% efectiva es menos efectiva y tercero porque las vacunas chinas que son las otras que están en carrera yo entiendo que ahora anda un equipo del Instituto de Salud Pública en China Sinovac la Sinovac y otras son tres certificando para poder certificar que efectivamente esas vacunas pueden ser usadas en Chile pero no van a ser certificadas ni por la FDA ni por la EMA tampoco la vacuna rusa etcétera entonces en resumen vamos a tener que ver qué es lo que ocurre con las otras vacunas aunque tuvieran todas las cosas dadas la producción mundial de vacunas en este momento son 6 mil millones para todas las vacunas y los tres laboratorios más grandes han prometido mil millones adicionales cada uno y no nos alcanza para la población mundial y aquí entonces la pregunta que también la gente se hace cuánto dura la inmunidad no sabemos yo sin ser experta decía ayer en mi casa me preguntaba a mi hijo le decía a ver dura lo que va durando el proceso en que se va aprobando no es así exacto claro y no sabemos otra cosa que más compleja no sabemos si la vacuna por lo menos la de Pfizer previene el cuadro clínico pero no a lo mejor no previene que esa persona asintomática siga transmitiendo o sea no sabemos si previene la transmisión entonces de nuevo comunicación de riesgo clara hay una esperanza con la vacuna sí es una buena noticia estupenda cuando vamos a tener vacunas en Chile 80% mi pronóstico no antes de fines del 2021 inicios del 2021 nos queda una ronda de preguntas Mónica doctora Vega Janet por favor perdón Janet dada la información que usted nos entrega se ha advertido también mundialmente si ya Mirna hacía mención que en los países pobres 9 de cada 10 personas no van a ser vacunados se nos ha advertido que el crimen organizado podría robar vacunas que se hace más difícil en el caso de Pfizer por las condiciones de traslado pero el crimen organizado tiene muchos recursos para hacerlo hay claridad en Chile cuánto dinero se ha puesto y qué medidas de seguridad se ha puesto para comprar vacunas porque estamos hablando de 5 laboratorios farmacéuticos que entre paréntesis en este momento han subido sus acciones y es una batalla de millones de dólares esa es una batalla no de vida esa es una batalla del negocio del siglo tenemos conciencia de cuánto dinero ha puesto hay transparencia el gobierno de Chile para comprar vacunas no no tenemos no sabemos porque no tenemos acceso ni a los contratos ni al número excepto estos números grandes que se dicen 4 millones etcétera pero las condiciones precio por vacuna por ejemplo no sabemos sabemos que el costo de la vacuna Pfizer es bastante alto pero no sabemos cuánto ha pagado el gobierno chileno ni cuánto ha comprado a todos los laboratorios pero no sabemos muchas otras cosas más y no hemos sabido muchas otras cosas más todo este tiempo o sea no tenemos transparencia alguna ni sobre las vacunas ni sobre las medidas de seguridad ni los dineros que están puestos sobre la mesa más bien yo diría me voy a poner bien para ocuparnos de la vida de los chilenos me voy a poner bien política aquí que hay muchas oportunidades de mejora en la comunicación efectivamente Janet sí en esas oportunidades de mejora por supuesto el tema de hacinamiento que mencionaba Mirna que me parece súper importante considerar en cualquier medida que se tome porque es difícil incluso el aislamiento cuando hay una persona contagiada en una familia que vive hacinada sin además sin recursos económicos que se le diga que no puede salir a buscarse sus recursos económicos las residencias sanitarias que supuestamente iban a cumplir ese fin aparentemente tampoco lo cumplieron de manera efectiva la trazabilidad y el testeo que es clave que es lo que impide o que es lo que permite morigerar estas medidas medievales de las que habla José Antonio Nemi tampoco según el espacio público han sido todos los eficientes que podrían haber sido ¿qué se puede hacer en este minuto? ¿qué debería hacer la autoridad además de las medidas que ha tomado para prevenir o morigerar este rebrote que se anuncia que es prácticamente seguro? Bueno, aquí hay dos tipos de medidas ¿no? la sanitaria en general uno y todos estamos mucho más informados pero las otras medidas que son fundamentales son las medidas de apoyo económico y por cierto de habilitar lugares para tener residencias sanitarias pero de nuevo las personas para irse a una residencia sanitaria tienen que tener las condiciones de que en su casa se mantengan las cosas relativamente bien si yo me tengo que ir por ejemplo solo yo porque soy la única infectada y soy la madre de una familia que me cuida a mis hijos entonces hay un tema que aquí la epidemia tiene que ser manejada desde el punto de vista social y económico al mismo tiempo que sanitario no es cierto que ambas cosas colidan son ambas importantes y no hay economía sin salud si algo ha mostrado esta pandemia y ese tema que se discutió en salud por año por año desde por lo menos 20 años si algo ha mostrado que la salud es el requisito de la economía Janet para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo pero cortito la misma epidemióloga Caterina Ferrecho decía esta semana que hay una nueva cepa hay una cepa distinta que es la que salió de Wuhan de China que es mucho más transmisible que afecta más a los jóvenes y que es muy probable dice ella que muchos viajeros están volviendo al país con esa nueva cepa le pregunto es así y segundo usted mantiene su posición de que debieran cerrarse las fronteras bueno primero sí efectivamente entre paréntesis la doctora Ferrecho que es una gran amiga es una tremenda epidemióloga y un lujo que la tengamos efectivamente hay una cepa nueva que partió en España que es una variación no es nueva es una variación del virus y que lo que parece ser es que efectivamente es más transmisible en personas jóvenes y está muy extendida ya en Europa en Estados Unidos y por cierto yo no tengo la información de Chile pero debería estar llegando a Chile si es que no es en parte responsable lo que estamos viendo y en ese escenario por cierto que yo mantengo mi posición en el sentido de que sería mucho mejor cerrar la frontera porque además comunicación de riesgo no es muy difícil explicarle a alguien no puedo ir a ver a mi mamá a San Antonio porque está cerrado la metro pero puedo tomar un avión para irme a Miami claro totalmente bien Janet Vega muchas gracias no gracias a usted regalo para usted gentileza de Random House Bruno y la luz en relación al eclipse muchas gracias José Antonio bien nos vamos a ir a la pausa nos vamos a la pausa y estamos de vuelta ya con don Giorgio Jackson y agradecemos a los tuiteros que nos tienen de trending topic número uno de verdad leemos uno y cada uno de sus mensajes y tratamos de incorporar parte de esas inquietudes también en la discusión a medida que avanza el programa vamos a la pausa y estamos ya de vuelta bien está con nosotros ya don Giorgio Jackson diputado Jackson muchísimas gracias por venir buenos días ¿cómo están ustedes? bueno una semana difícil me imagino dura me gustaría saber más o menos la perspectiva de los días ¿cómo evalúa usted primero este desmembramiento del frente amplio luego viene su entrevista en la tercera luego le contesto están desde Unión Constituyente tira un pequeño misil ahí ¿cómo se hace cargo de los daños? a ver yo diría que a medida que se acercan los plazos para la inscripción de listas todo se va precipitando y se va acelerando más allá de que como partido como consejo político ya hace más de un mes hemos estado con mandato de nuestro consejo político tratando de generar las condiciones para que haya una lista unitaria en torno a objetivos de transformación en el proceso constituyente la verdad es que por más gestiones que hizo nuestra directiva nuestra presidenta con los otros presidentes y presidentas del frente amplio y también en reuniones con gente de unidad constituyente también con gente de unidad por el cambio y no se ha podido y la verdad es que nadie está obligado a lo imposible por más que nos hubiese gustado y así lo reiteré el que existieran en estos dos botones para elegir la división es decir las dos listas y una lista con objetivos concretos para la transformación nosotros hubiésemos escogido esa segunda opción que es la de la unidad pero la verdad es que no estaba sobre la mesa y obviamente que eso desencadena un momento de decisión de definiciones que precisamente en estos dos días ayer y hoy nuestro partido está tomando a través de una consulta interna y bueno yo expresé mi postura dentro de esa disyuntiva el día miércoles en entrevista y creo que generó más revuelo del que me hubiese imaginado la verdad ¿y qué le hace pensar a usted que el partido comunista es el camino? es que de partida no es solo el partido comunista estamos hablando de todo lo que asoció juntó en la campaña para el plebiscito a lo que es Chile Digno estamos hablando de que hay organizaciones sociales que está por supuesto el partido comunista pero también acción humanista el frente regionalista verde social y yo diría que el principal objetivo es poner ideas sobre la mesa quiénes se agrupan en torno a esa idea y sumar independientes ¿qué le seduce a usted del partido comunista en especial? a ver yo diría que lo que me seduce son ideas concretas frente a lo cual los partidos no tengan titubeos ¿cuáles? ideas respecto a la garantización de derechos sociales ideas respecto a cómo creemos que tiene que haber una democracia más intensa y radical en el sentido de la deliberación que puedan tomar las personas intensiva en torno por ejemplo a los derechos reproductivos y sexuales intensa en materia y decidida en materia de como los objetivos para una tributación o las formas de tributación respecto no sé a un estado plurinacional y yo diría que esas ideas cuando han estado sobre la mesa han habido sectores de unidad constituyente que las han abrazado enhorabuena y hay sectores en unidad constituyente que han por lo general sido evasivos y ambiguos frente a esos contenidos lo que nos hace sospechar la verdad es que más que no querer hablar de unidad que es algo interesante cuando se habla de los contenidos hablan de unidad como en términos abstractos como por acumular el poder y vemos que esa experiencia al menos fue en parte fracasada con lo que pasó con la nueva mayoría donde dijeron mira unámonos en torno a un proyecto político ya habían programas y después la gente terminó en particular la democracia cristiana desconociendo el programa que ellos mismos habían firmado y eso creemos que en esta oportunidad no puede pasar y si es que queremos tener unidad nosotros no teníamos ningún problema estábamos disponibles todo el mundo que estuvo en las conversaciones sabe que nosotros no fuimos la piedra del tope para que hubiese unidad pero cuando se vacía de contenido esa unidad y se le trata de decir porque sí y además se vetan ciertas actorías para que participen de esa unidad la verdad es que no podemos hacer mucho más y en términos de contenido si es que uno mira todas las votaciones de los últimos siete años en las que yo he participado en el Congreso he tenido más sintonía con la bancada del PC que con la de la democracia cristiana por ejemplo Diputado tengo tantas cosas que quisiera preguntarle y creo que no las voy a alcanzar a preguntar pero hoy quiero partir por lo primero que yo creo que a mí me interesa particularmente porque cuando se crea el Frente Amplio se plantea como propósito renovar la centro izquierda darle otro frescor traer nuevas caras nuevos liderazgos entendiendo algo que yo creo que usted comparte que es que el proyecto propio llevado al infinito el proyecto propio así como se lo planteó llevado al infinito no era viable viene la candidatura de Beatriz Sánchez ustedes obtienen una votación realmente para algunos inesperada 20% y ahora se produce la salida ya tienen nueve en total van nueve parlamentarios que están fuera del Frente Amplio por distintas razones yo quisiera preguntarle si es el estallido social el que los lleva a ustedes a adoptar una postura de un polo de izquierda clásico como dice Pablo Vidal que acaba de renunciar a la revolución democrática el mismo Pablo Vidal que dice que tiene la impresión de que la construcción de ese polo tiene un carácter minoritario en Chile y le agrego una columna de hoy en el Mercurio de Carlos Mansui Daniel Mansui perdón Daniel Mansui estaba confundiendo con Carlos Peña Daniel Mansui analista e intelectual de derecha que dice que no era necesario ser profeta para saber que entre Jorge Ramírez de Comunes y Vlado Virosevic del partido liberal no había ningún futuro compartido eso a ver por donde partir porque son altas preguntas y por supuesto que es una reflexión yo diría que el estallido social remese todas las estructuras de nuestro país y los partidos políticos aunque seamos muy nuevos no estamos exentos a ese remesón y a estar descolocados durante un buen tiempo y aturdidos para saber cuál es el rol que tenemos que cumplir en este proceso nosotros no teníamos todas las respuestas pero lo que sí yo digo con total franqueza es que creo que la apuesta política que hizo el Frente Amplio en el 2017 es la que se acerca más probablemente al diagnóstico y a los contenidos que emergen tras la explosión social del 2019 de octubre y eso no tiene nada que ver con nosotros atribuirnos que somos los únicos no pero al menos parte del diagnóstico era mucho más compartida en el proyecto que encabezaba Beatriz Sánchez y ciertamente eso involucra desde sectores liberales progresistas hasta sectores de izquierda marxista perdón hay una interrupción chiquitita dice el mismo Mansui ¿cómo explica que el Frente Amplio dice reivindique para sí la crisis de octubre y no logre crecer políticamente? bueno es que precisamente hay una crisis respecto a sentirse representado la crisis no es solamente respecto a los contenidos del modelo neoliberal sino de cómo sentimos o no que hay un tercero o tercera que nos pueda representar en otro espacio y las desconfianzas son tantas que tenemos que asumir también que parte de los problemas es cómo se entiende la estructura partidaria yo no me extraño que más allá de que las ideas que probablemente emergen con fuerza con un diagnóstico mucho más crítico del modelo con propuestas más radicales que las que existían nunca en Chile se planteen después del 18 de octubre que sean más parecidas a lo que presentó Beatriz Sánchez del 2017 y eso no tenga un correlato con mayor adhesión partidaria por así decirlo yo no me lo extraño porque el cruce de la crisis va por esos dos carriles por el carril de los contenidos pero también por el carril de la representación o la crisis de representación pero hay un punto en la columna de Daniel Mansuy que yo cuestiono o sea varios puntos en verdad la primera es que él dice que nosotros no teníamos propuestas y él parte todas sus primeras dos columnas de la columna diciendo que no teníamos propuestas de futuro yo lo invito a que vea el programa de Beatriz Sánchez que es mucho más explícito que probablemente todos los otros programas que se presentaron en el 2017 en materia de cómo queremos hacer una política distinta con reformas al Estado con reformas a la estructura en segundo lugar él dice mira la división a diferencia del 88 la oposición en ese momento se unió y la oposición se unió y sacó un porcentaje para terminar con la dictadura que no sé habrá sido un 56 57% no recuerdo cuánto fue el porcentaje que sacó el no en ese momento probablemente ustedes lo tengan 56,4 56,4 ahí Alejandra Matus la precisión ahí estamos pero sí fue por ahí 56,57 y en cambio ahora en el plebiscito que efectivamente se mostró una diversidad todos teníamos miedo porque los comandos no fueran juntos pero se expresaron la multitud la diversidad de sensibilidades frente al plebiscito y sacó 80% o casi 80% entonces no quiero decir que esto sea directamente asociable a que haya división pero en este caso al menos no podemos decir que esa división de comandos con sensibilidad distinta atentó contra el objetivo entonces yo sería cauto en tratar de hacer estas como falacias que son dependientes resbaladiza que a veces pueden confundir pero yo voy al fondo a una de las críticas que mencionabas inicialmente que decía lo de Pablo el anichamiento claro yo diría que nosotros seguimos profundizando el mismo diagnóstico del 2017 y el 2017 recordemos la nueva mayoría que se quiebra porque está la DC por un lado y por otro lado está el PPD el Partido Socialista está el Partido Radical y está el Partido Comunista van en una lista apoyando a Alejandro Guille en una lista parlamentaria y nosotros vamos en otra y sacamos el 20% y ellos el 22% y hoy de alguna manera con el estallido social y todo el Partido Comunista deja abandona lo que fue el momento de esa colectividad y yo diría formamos un polo que está más en sintonía en los contenidos que lo que estuvo en ese momento la ex nueva mayoría y lo que está hoy día unidad constituyente pero más allá de eso fíjese usted que para muchos la elección de los constituyentes es probablemente la elección más importante del próximo año hay un cálculo que señala que si va la derecha unida como lo va a hacer la centro derecha va a obtener un 36% de votación en lista única si la oposición no va unida va a lograr la derecha un 51% de constituyente hoy día en una columna también en el Mercurio Paulina Bodanovic presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano dice esto no es una alerta dice acaso de que la derecha teniendo el 7% de apoyo va a volver a ser gobierno ella lo traslapa y lo pone hacia la elección presidencial en otras palabras estoy totalmente de acuerdo que hay que separar una elección de otra también habla de las constituyentes pero le pregunto acá hay una convicción desde la unidad constituyente hablemoslo así la exconsertación para los que nos están viendo hasta ahora que ustedes no quisieron ir a primaria aquí no hubo voluntad de ir a primaria para las primarias de gobernadores no hubo voluntad de unidad quiero decir con la unidad constituyente y la responsabilidad se la ponen a ustedes al frente amplio que prefirió no cierto como usted lo acaba de señalar acá hacer su alianza con el PC si no hay unidad de toda la oposición la derecha vuelve a ser gobierno le insisto con un 7% de aprobación el presidente Sebastián Piñera hoy día y con constituyentes que van a tener una mayor representación precisamente por la capacidad de ir en lista única nuevamente hay voluntad para ir en una unidad de aquí a las próximas elecciones de constituyentes separemos constituyentes de presidencial y de lo que es gobernadores que son cargos que se eligen los tres de manera muy distinta los constituyentes son un método proporcional de ONT el presidencial es uninominal con segunda vuelta el gobernador es uninominal con una segunda vuelta solo en los casos de 40% o sea menores de 40% y los municipales son uninominal sin segunda vuelta el peor de los casos yo diría que todos se pueden abordar con estrategias distintas pero hay un hecho una presentación frente a la totalidad de las actorías políticas que es indesmentible el día 26 de octubre después del plebiscito donde saca 80% prácticamente la opción de la prueba Fuad Chaín presidente de la democracia cristiana dice es imposible e irreal ir en una lista única de toda la oposición él fija su posición y no se han movido de ahí ni un milímetro por lo tanto cuando cuando nosotros hemos hecho los intentos y a diferencia de lo que dice Álvaro Lizaldo hoy día en la tercera nosotros nos sentamos con el partido socialista es de público conocimiento que Beatriz Sánchez con Maya Fernández han hecho y han tratado de hacer acercamiento con toda la directiva del Frente Amplio con Álvaro Lizalde en la casa de Beatriz Sánchez eso se publicó salió en la prensa para poder tratar de hacer acercamiento y el partido socialista escogió y está bien a mí me hubiese encantado una alianza mucho más amplia me hubiese encantado y lo digo de verdad y lo he dicho en todas partes lo dije al interior del Frente Amplio y lo digo acá ¿por qué? porque creo que hay que hacer esfuerzos de unidad pero cuando ¿están dispuestos a hacer eso de esfuerzo? yo totalmente y yo al menos he empujado esa postura al interior del partido pero también es cierto que cuando te dicen que no cuando se acercan los plazos hay que tener cierta certeza si hay que empezar a organizar las listas hay que ofrecerle a las candidaturas independientes si es que van a tener o no posibilidad de participar con nosotros y ser elegidos Álvaro Lizalde dice hoy día hay que sentarse a conversar presidente del partido socialista llevamos un mes conversando si es que ellos están disponibles a llevarle la negativa a Fuad Chaín para no estar presos del veto que ellos están haciendo al partido comunista y aparte del frente amplio obviamente que nosotros estamos disponibles a hablar con el partido socialista si creemos que sobre todo sus bases las personas orgánicas intelectuales que están en ese partido la gente que ha coordinado también y ha participado en los movimientos feministas de distintos espacios están mucho más cerca del programa que nosotros hemos puesto sobre la mesa para que haya coincidencia que lo que se resiste la democracia cristiana entonces si tú me dices eso ¿dónde firmo? digo yo pero ese espacio no está y por lo tanto mientras no esté nosotros tenemos que decir ¿cuál es el segundo mejor escenario? siempre lo dijimos va a ser una o dos listas de oposición tratamos de que sean dos y no haya más dispersión porque en la derecha tampoco se sabe lo que va a pasar se sabe si van a ir en una o dos listas porque ir en una lista con republicanos ellos saben que los cataloga en la extrema derecha y en el pinochetismo más duro de todos mientras que la separación puede tratar de hacerlos ver un poco menos hay que preguntarle a Javier Macaya Alejandra yo entiendo que igual el análisis que se hace de qué pasa si va la derecha unida y los demás dispersos se hace también sobre la base de escenarios electorales distintos sin el plebiscito entre medio es un lastre me imagino desde el punto de vista político querer empatizar con las demandas de la revuelta y cargar con los partidos políticos que están en el suelo del prestigio pero uno también ve que hay que este propósito que esta insistencia en que haya propósitos de contenido de alguna manera tiene un tintín de iluminación porque se supone que es la convención constitucional la que va a definir los contenidos entonces hay dos caminos un camino para hacer una estrategia donde haya mayor representación de convencionales que representen a la sociedad chilena y serán ellos los que definan los contenidos y otro propósito es llegar con los contenidos amarrados y entonces ahí es más difícil la unidad porque imagino que hay pedras de tope por ejemplo el modelo económico hay otras cosas en que uno puede ver lo que dice cada cual y son muy parecidos pero ahí hay cosas y por supuesto el anticomunismo que también está presente digámoslo que tampoco se ayuda al partido comunista esta semana salcando una declaración en favor de Nicolás Maduro que no sé en qué le aporta eso a Nicolás Maduro pero bueno son los resabios de las conductas tradicionales de ese partido en ese en ese contexto no es más políticamente inteligente y honesto también que que los contenidos se les deje a los constituyentes y hacer el esfuerzo para que los constituyentes sean representativos de la sociedad chilena más que hacer el esfuerzo para que los constituyentes firmen compromiso de qué contenidos van a poner ahí yo entiendo el punto creo que es válido pero déjame hacerte un contrapunto Alejandra porque las listas o sea la idea de que haya un sistema proporcional para elegir en este caso constituyente es porque se agrupan en torno a ideas y toda lista incluso la lista de independientes tiene que hacer una proposición de ideas ya de por así decirlo programa aunque sea muy mínimo a la hora de que de que aspire a representar a las y los votantes entonces en ese en ese contexto nosotros lo que hemos pedido es que hayan un conjunto de cosas mínimas ¿no? de por cuáles cosas se van a ir a pelear y por lo tanto que sean posibles agrupar en una lista si tú no tuvieras contenidos mínimos no tiene sentido que haya una lista que los agrupe ya desde el punto de vista incluso como de la suma de los votos y a quién vas a subsidiar si es que no sales electo o electa a quién le traspasas tus votos que es como funciona el sistema de ONT entonces yo al menos creo que tienen que haber contenidos mínimos lo que no excluye el que tú puedas incorporar personas que puedan partir de un piso y querer ir mucho más allá pero creo que las personas cuando vayan a votar el 11 de abril tienen que tener clarísimo cuáles son las ideas que defienden cada una de las personas y los bloques que van a representar en ese piso mínimo cuál es la piedra de tope con la exconsertación para que yo también me pierdo en los nombres en las nomenclaturas pero cuál es la piedra de tope con la exconsertación o es que o lo que se está jugando es la salvación de los partidos políticos yo diría que yo diría que hay al menos cuatro puntos claves donde no hay donde no hay consenso el primero lo decía anteriormente derechos sexuales y reproductivos ese es un punto importante que en lo que se juega la acción por acción o por omisión en el texto constitucional pero ustedes van por el aborto libre o sea es parte de nuestro programa de Beatriz Sánchez nosotros estamos por el aborto libre es algo que hemos dicho en todo momento desde que nacimos como coalición estado plurinacional van a tratar de decir reconocimiento de pueblo originario etcétera pero no hay no hay unidad en torno a que exista un estado plurinacional después el modelo económico ya subsidiario que está no explícito en la constitución pero que está de manera bastante tejida sobre todo en el capítulo de derechos si es que uno mira como por ejemplo desde la protección al derecho a la salud la protección al derecho a la educación la protección al derecho de la seguridad social y por supuesto el número 24 del artículo 19 que es todo donde se fija la propiedad privada o sea uno puede ver como en eso articulado está y bueno en el 21 donde fija o ya no me acuerdo si es 21 o 22 donde se fija que las leyes que tiene que ser por ley de quorum el que el estado pueda armar una empresa estatal entonces ahí tenemos un conjunto ay perdón y el cuarto era la protección de los derechos sociales los recursos de protección como se garantiza la ejecución vía judicial de los distintos derechos sociales yo diría que ahí hay un conjunto de batería de cosas que hay sectores dentro de la nueva mayoría o de la exconsertación hoy día unidad constituyente ya me mareo un poco con los nombres pero básicamente la exconsertación en la que no están de acuerdo y no tienen acuerdo y cuando lleguen a la convención aunque tengamos los dos tercios no van a estar de acuerdo con fijarlos entonces yo me al menos en lo que me concentraría hoy día que se ve muy difícil que pueda existir esa unidad en las listas es que por un lado exista coordinación en torno a la mayor cantidad que puede haber de contenidos pero sobre todo en el reglamento que permita que los cabildos que los espacios basales puedan tener niveles de incidencia para que las personas que son electas en un territorio tengan que volver al territorio a rendir cuentas sobre qué es lo que van a defender al momento de votar y que de esa manera incluso gente que pueda no tener una convicción hecha de antemano frente a algunos de estos temas coyunturales se forme la opinión en función de lo que la población está pidiendo en sus territorios y yo creo que va a ser esa articulación con personas que estén activas no solamente los 155 y las bueno las y los 78 y 77 no sé pero paritarios sino que las 15 o 18 millones de personas que estén afuera abogando por ciertos contenidos lo que pueda dar el resultado del texto plebiscitar eso yo creo que es parte relevante la última pregunta que te quería hacer es por el debate que se dio sobre la inclusión de los cupos para los pueblos originarios se obtuvo básicamente unos cupos muy distintos y en una forma muy distinta a lo que planteaba la oposición y si bien digamos los pueblos originarios sus representantes han celebrado que sea más que los tres o los dos que originalmente proponía el oficialismo de todas maneras fue un debate bastante duro donde hubo no pocas cuotas de expresiones racistas donde los pueblos afrodescendientes han quedado muy dolidos y también los representantes de los pueblos originarios han sentido maltratados en el Congreso ¿nos puedes contar un poco para la gente que no estuvo atenta a ese debate qué pasó y qué es lo que está pendiente ahí como sociedad más que como distintos grupos políticos? Sí, la verdad el debate a ratos fue bien lamentable y creo que hay hay parte de la derecha chilena que no logra siquiera disimular su racismo o su ignorancia frente al convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales en materia de pueblos originarios y en este caso también tribales y yo creo que el debate más allá de que no se haya llegado a lo que nosotros queríamos porque nosotros estábamos hablando siempre de cupos que fuesen súper numerarios es decir por sobre los 155 lo cierto es que en una deuda que se tiene ya centenaria ya ni siquiera de décadas o sea cuando hablamos ni siquiera de 30 años son acá estamos hablando de 500 años y más al menos 200 y fracción de la relación del estado chileno propiamente tal con los pueblos originarios yo diría que este es algo que nosotros independiente del cálculo electoral tenemos que ser capaces de aprobar en términos de también se preguntó si iba a afectar a la paridad o no pero como se restan más escaños de distritos impares al final favorece la paridad lo que también en este caso es una buena noticia como efecto colateral del tema de la paridad pero en tema de restarle proporcional a los distritos yo creo que es una mala noticia pero sumando y restando en perspectiva histórica yo creo que es demasiado fundamental que un nuevo pacto social contenga la visión de los pueblos originarios en este caso con una representación suficiente por años y siglos de abandono así que yo al menos me manifiesto a favor del resultado independiente de como te decía antes lo lamentable de las frases racistas y de la conducta patronal y digamos incluso colonial de muchos de los representantes del oficialismo Mónica diputado Jackson usted está hablando de unámonos en torno a un programa esa era la clave ¿no es cierto? para tratar de hacer unidad con otras fuerzas que no sean solamente las de su sector sin embargo a mí me llama la atención que usted planteara cuatro puntos clave derecho sexual estado plurinacional modelo económico rechazo a la subsidiariedad protección de derechos sociales y entonces ¿por qué hizo eclosión en el Frente Amplio? si se supone que en su sector todos esos puntos los aprueban ¿qué falló? ¿qué ocurrió? porque eclosionó su sector no me conteste me voy a autodenunciar de nuevo me voy a la pausa último corte Giorgio Jackson le contesta a Mónica González ¿qué hay que recordar? ¿qué hay que recordar en el presente? para no volver a repetir cantata ¿cuál? tienen ahí una cita con excelentes artistas y además el relato de Alfredo Castro ya respondame Mónica González preguntaba la eclosión del Frente Amplio exactamente porque usted me hablaba de un ámonos en torno a un programa que usted planteaba a la exconsertación con cuatro puntos que es obvio que ustedes cuando obtuvieron el 20% con un programa programa donde participaron presidencial para Beatriz Sánchez donde participaron destacadas intelectuales de este país es obvio que entre todos ustedes en el Frente Amplio estaban de acuerdo en ese programa ¿no? y estos cuatro puntos estaban entonces parece que no basta estar de acuerdo en cuatro puntos claves sí yo frente a eso diría primero que yo estoy y sigo aunque a uno se le va pasando ¿no? pero muy desconcertado con lo que pasó también de las renuncias de Pablo de Natalia y también del Partido Liberal precisamente porque en contenidos pero son las últimas han venido esto no es de ahora diputado sí esto es un proceso que viene arrastrándose es verdad no nos podemos no podemos desconocer eso no, no no es un problema de última hora no se lo achaquemos a la pandemia no, no, no no a la pandemia pero al menos esta última semana porque estamos hablando igual del contexto más reciente yo creo que se instaló una falsa disyuntiva ¿cuál? la falsa disyuntiva que dice o estamos en la unidad o nos vamos a una alianza a la unidad me refiero con mayúscula toda la unidad ¿ya? unidad completa en torno a esos mismos objetivos que es mi escenario ideal o optamos por irnos con Chile Digno unidad por el cambio como se le quiera llamar que es donde está el PC y que se le ha puesto acento obviamente a la sigla del partido comunista y yo diría que esa es una falsa disyuntiva porque tratamos de hacerlo primero no nos ha resultado por las distintas razones que le he tratado pero algo habrán hecho mal ¿no? sin duda y por lo tanto dado que no se puede lograr lo primero estamos hoy día resolviendo cuál camino tomamos ¿ya? y yo ya he manifestado mi postura autocrítica 100% en muchos planos desde el 18 de octubre hasta ahora porque creo que ni Revolución Democrática ni el Frente Amplio además de ningún partido creo en Chile ha estado a la altura de lo que significó el proceso del 18 de octubre ahora creo que aportamos en algunas cosas y ahí incluso hemos tenido diferencias con el PC por ejemplo lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre perdón acuerdo que nosotros reivindicamos con todas las críticas la Mónica dice que han hecho mal no es que yo se lo pregunto por algo bien concreto además desde afuera ¿qué ve uno diputado? una cantidad de personalismos de egos de yo yo pienso yo opino yo me voy yo digo esto ¿eso era refrescar como decía Mirna al principio la política en Chile por la que tanta gente apostó y les dio el 20% ¿no? apostar por un grupo de izquierda que privilegie el trabajo colectivo y discúlpeme no estuvieron a la altura del 18 ¿se da cuenta la gravedad de lo que estamos enfrentando hoy día están a la altura de presionar denunciar la corrupción para que nosotros llevemos la ayuda donde la merece la gente? bueno estamos de verdad estamos trabajando en eso mismo y cuando tú dices que hoy día puede ser una suma de personalismo nosotros lo que apostamos al menos en la construcción partidaria cada uno le pone su sabor cuando ingresa militar en un partido pero que las diferencias se puedan procesar internamente y lo mismo a nivel de una coalición porque nunca los partidos ni las coaliciones han sido monolíticas siempre han tenido diferencias hay partidos que las resuelven todas muy internamente y para afuera son un bloque muy monolítico hay otros que expresan sus visiones también por fuera y creo que ahí se cruzan dos críticas más allá de la falsa disyuntiva la que yo decía antes y por eso sigo sin comprender muy bien y sigo bien desconcertado frente a estas últimas renuncias pero respecto al clima que es algo que también se da en las redes sociales lo podemos ver cotidianamente creo que se da una una tendencia a polarizar los grupos a partir de simplismo y superficialidades y eso se da de todos lados y creo que una crítica que tenemos que hacer nosotros como no solo como sector sino como individuos dentro de este ecosistema es que en general tendemos apenas tenemos la oportunidad a sacar un machete y pegarle al que podamos y eso es bien autodestructivo en general ¿eso fue lo que a usted le hastió para irse del congreso y decir ahora que quiere irse a estudiar? no no yo el 2013 antes siquiera de pisar el congreso yo dije que iba a estar máximo una reelección si es que la gente me reelegía y bueno me reelegieron con una muy buena votación pero yo quiero cumplir ese compromiso no quiero hacerme el loco y decir no saben que ese compromiso no vale y me voy a pernar en el poder porque creo que no hay que pernarse en el poder y por lo tanto yo voy a cumplir ese compromiso y me quedan 13 meses y fracción 14 meses casi para hacer lo mejor que pueda en el espacio del mandato que tengo y después verán veré no sé todavía no tengo idea es algo que tengo como plan desde el 2013 pero yo los próximos 14 meses los voy a abocar 100% a mí estaría en el Congreso y en el Distrito tengo un punto ahí perdón quería llevarlo al tema de la ambivalencia legislativa del Frente Amplio porque finalmente uno evalúa las coaliciones por su comportamiento en el Parlamento digamos más allá de como uno los ve en los programas de televisión los mediáticos que son algunos más otros menos su round con Pamela Giles que tampoco no lo quiere nada le pega con la pluma usted le contesta bueno en fin a mí me gustaría llevarlo a la ambivalencia legislativa desde mi óptica que ha tenido el Frente Amplio un zig zag que uno la verdad cuesta un poquito leer el comportamiento que han tenido votaron a favor de una serie de disposiciones de seguridad del presidente Piñera el año pasado sí el año pasado a partir del 18 de octubre después dijeron que no habían leído bien pero finalmente votaron alineados con el gobierno en lo que para muchos son leyes represivas me parece censurable se lo digo en su cara luego bueno viene todo el tema del indulto para aquellas personas que están en prisión preventiva producto del 18 de octubre les ha costado les ha costado ser disciplinados legislativamente y si hay algo que uno puede admirar del partido comunista para no sacarle Venezuela Corea Cuba y todas esas cosas que a uno de repente le gusta hablar respecto al comunismo para hablar del partido comunista chileno si uno tuviera que reconocerle un punto es su disciplina legislativa y es su coherencia legislativa uno sabe lo que esperar al tiro pum saben como votan todos alineados eso a uno lo pueden llamar órdenes de partido otros lo pueden llamar que responde a una suerte como dictadura interna no tengo idea lo que uno ve como ciudadano es que Guillermo Tellier y su gente votan en una sola línea y en el caso de ustedes no ha sido así ¿por qué? ¿por qué han sido tan desordenados desprolijos poco 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 claros en su posición legislativa muchas veces? porque usted acusaba en esa entrevista a la democracia cristiana de ser más un partido de gobierno que de oposición la acusaba de haber estado alineada con el gobierno en una serie de temas y yo estoy de acuerdo porque eso se puede chequear fácilmente pero ustedes también han actuado en un zigzag legislativo y la gente no sabe qué esperar de ustedes muchas veces mira hay una premisa en tu pregunta que yo no puedo sino refutar a ver a pesar de que te voy a conceder un punto dentro de eso yo diría que el frente amplio si es que uno lo investiga en sus votaciones debe ser probablemente como un estudio no sé si la de UDP u otra universidad lo hizo la coalición más disciplinada internamente en materia de votación no es lo que parece bueno ahora si es que uno hiciera ese análisis con respecto a las posturas probablemente tengamos en muchos temas posturas muy parecidas tanto al PC en parte al frente regionalista verde social y a un sector del partido socialista que consistentemente votamos muy similar la ley antibarricada fue ya lo último de lo último ese es el punto que te quiero conceder la ley que en su momento fue denominada antisaqueo que traía dos artículos uno que era precisamente para antisaqueo y uno que era antibarricadas el cual en mi intervención yo llamé a votar en contra ese mismo día antes de votar yo dije hay que votar en contra del artículo 2 eso es algo que yo digo en mi intervención sin duda no se entiende no se logra entender de nuestra parte y creo que fue un grave error lo dije al día siguiente menos de 24 horas antes yo dije hay veces que la gente se equivoca yo me equivoqué porque no se entiende la señal de votar en general la idea de un proyecto y en particular votar en contra eso no se entiende y yo así lo logré procesar horas después de haber votado y darme cuenta que ni siquiera mi propia militancia entendía lo que yo había votado y por lo tanto yo al día siguiente en un gesto que parece que no se en Chile parece que es más fácil como hacerse los hueones hacerse los larry que asumir un error y decir ¿saben qué? la cagué y eso hice al día siguiente ahora ¿qué podemos hacer después de eso? yo al menos me siento y nosotros como diputación en el primer periodo instauramos una lógica que antes no se hacía tengo un libro de este porte con todas las votaciones que yo he hecho en el Congreso con una explicación de cómo he votado y ahora tenemos que actualizarlo en los últimos años porque no nos ha dado el tiempo para hacer eso explica lo que hemos visto ahora eso es lo que explica la pregunta de Mónica José Antonio yo me paro y me he parado durante estos siete años el último año no por pandemia y un montón de cosas también que han sucedido pero me he parado siempre en la plaza de armas en la plaza hoy dignidad en todos los rincones de mi distrito con ese libro con un parlante con un micrófono y le he dado la palabra a la gente para que me diga qué es lo que opina mal de mí hoy día eso sin duda es más difícil en parte por el proyecto en la votación general que tú dices y que yo te concedo es un grave error pero la consistencia de nosotros como coalición como Frente Amplio en materia de votaciones al menos es algo de lo que yo me siento orgulloso habrán una votación dos, tres yo creo que no no soy capaz de contar más de cinco votaciones en estos siete años de las cuales yo diga hubiera votado distinto diputado diputado a ver ¿cómo le da esta pregunta? la Alejandra también había levantado después la mano sí yo había levantado la mano primero cortito Ale me das un cortito cortito no es que lo dejó planteado Alejandra y usted no contestó yo quisiera saber solamente diputado ¿usted le hace ruido que el Partido Comunista diga que las elecciones legislativas en Venezuela fueron impecables cuando la Unión Europea sus 27 países miembros no reconocen esa elección? no solo no me hace sentido ruido le dije no solo no me hace no solo sí me hace ruido estoy totalmente en contra de esa declaración ¿cómo convive con eso? porque es difícil o sea yo entiendo todo lo que dice José Antonio somos proyectos políticos distintos como en términos de su quizás política internacional en su historia obviamente pero cuando se trata de ver cuáles son los contenidos constitucionales que queremos proteger yo me siento más cercano a lo que ellos han expresado que lo que expresa la coalición donde está la democracia cristiana cuando se trata de la cifra de ONT a quien los votos de nuestra coalición si es que no sacamos electo o electa un constituyente a quien queremos que subsidien esos votos es a quienes defienden las mismas cosas no a los que defienden las cosas contrarias yo una pregunta cortita dale Alejandra perdón una pregunta cortita fuera de este tema se presentó un proyecto recientemente para pedir el indulto a los presos políticos hay un debate si son presos políticos pero digamos los presos de la revuelta muchos de los cuales llevan más de un año presos sin que se hayan sometido a juicio ¿ustedes apoyan ese proyecto? sin duda está redactado por el equipo tanto del del diputado perdón del senador Juan Ignacio La Torre que lo presentó presidente de la comisión de derechos humanos que es de nuestro partido también de la diputada May Torcini que es de nuestro partido y un montón de otros congresistas de oposición que han estado en esta agenda y que yo le agradezco que hayan hecho este trabajo más allá de que pueda tener perfecciones el proyecto y que uno lo pueda corregir creo que es súper importante que sobre todo cuando hay mucha gente en prisión preventiva con querellas por ley de seguridad del estado lo que agrava y por lo tanto pone presión para las medidas cautelares que en casos de personas que están condenadas están condenadas solo por declaraciones de carabineros cuando sabemos que carabineros han hecho declaraciones respecto a hechos que luego se desmienten con videos para todos esos casos no hay un video que lo desmienta pero tampoco hay una evidencia concreta verosímil para toda la sociedad por la cual le otorgamos el máximo castigo represivo como a una persona que es privado de libertad yo creo que ese es un tema que hay que discutir no solo por el contexto en el que estaba sino que porque la forma en la que está sustentada esa medida cautelar o esa prisión de alguna persona está fundada en declaraciones de personas que han a través de su institución como mentido muchas veces en muchas declaraciones y son innumerables y cuando tenemos que el 77 última cosa cuando tenemos que el 77% de las detenciones que aumentó las detenciones ilegales en un 77% del año 2019 respecto al 2018 es un indicio de que lo que se hizo es que pesca arrastre no quiero dejar pasar el regalo que le tenemos Bruno y los eclipses para que se deseclipsen me encantan los eclipses me encanta la ciencia soy un ñoño de tomo y lomo así que te lo agradezco ya muchas gracias tiene más pelo que yo eso sí una lente parecida solamente espero que no llame a la gente a ir a la araucanía a verlo porque ya se sabe por el tema de la pandemia peligroso vamos a agradecer a Candel Candel.cl que tiene estos pastelitos exquisitos galletas tiene una nueva casa entiendo en las próximas semanas Edredo y Áñez 25-20 estoy cada vez más ciego hay en Providencia Candel una pastelería de primerísima calidad Sádica Rodríguez gracias por la ropa quiero desearles suerte en sus vacaciones a Mónica González gracias que se va de vacaciones pero vuelve a Pauta Libre en la temporada 1021 1021 no 2021 vuelve yo creo que vuelva quieren que vuelva todos queremos que vuelva en este estudio con domingos libres sí pues porque obviamente trabajar todos los domingos es duro y Mónica es una mujer sobre agendada pero yo sé que nos va a hacer un espacio algunos domingos al mes así es Mónica Mónica que te vayan que tengan lindas fiestas que te vaya bien Mónica además la Mónica es parte del ADN de este programa yo en este programa así que la Mónica guatea ya Mirna muchas gracias Alejandra también diputado gente en el estudio un beso nos reencontramos el próximo domingo chao 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 Gracias por ver el video.